¡Suscríbete al canal! ...medio extraño por la forma como lo estoy haciendo, pero pues esperemos que haya salido bien, ahí puse un intro, te he probado un switcher para que estos streams sean un poquito más editados, es complicado editar un video tan largo y pues decidí buscar la manera de hacerlo para que sea la forma más fácil. Hoy voy a hacer un stream algo corto, simplemente quiero probar estas nuevas funciones que le agregué a mi OBS, yo utilizo OBS Studio por si no lo sabían. Y pues voy a aprovechar para jugar un ratito de Hollow Knight, de hecho creo que voy a jugar solo unos 40 minutos, de hecho quizás menos, nada más quiero probar algunas cosas. Pero pues no quería pasar, dejar la oportunidad de avanzarlo un poquito. Entonces, hablando ya de Hollow Knight, pues aquí nos quedamos, si ustedes vieron el stream evidente, en la parte esta donde ya habíamos conseguido el salto de asolador. Ok, el salto de asolador, pues ya ni me acuerdo como madre se hace, es pulsa A y hacia abajo, pero me acuerdo que no lo hacía. A ver, déjenme acordarme, cómo está esta shit. Ok, parece, puede ser que porque no tenga... No, pero te necesito... Necesito echarme unos enemigos. Para que recupere almas, para que pueda hacer ataque. Ok. Ah, the fuck. Ok. Ok, no sé si. Ok, no. Otra madre, cómo es, tamá. Ahí está. ¿Eso sí? Órale, ya me acordé. Ya había olvidado cómo va a hacerse, esa pinche habilidad, players. Pero bueno, este... Lo que voy a hacer ahorita, lo que voy a hacer ahorita, players, pues es seguir un poquito con lo que me dijeron diciendo. En el episodio pasado, pues, nos echamos al maestro de las almas para poder obtener esta habilidad especial. Y ahora, esa habilidad, pues nos da la habilidad de romper los pisos, esas que se veían débiles. Y pues es lo que nos va a servir para llegar a zonas donde antes no llegábamos. Pues recuerden que este es un juego, es un metroidvania. Te van a dar habilidades para ir avanzando, tipo como los objetos de Zelda o cualquier metroid. Entonces, lo que me habían dicho, este, nada más déjenme ver aquí con mi chafalaria en mi Twitter. Es de que una vez que conseguir salto de cerrador, este, tengo que ir por las alas del monarca. Y para eso, pues, hay que ir al nido profundo. Y en el nido profundo, pues, hay que buscar la manera de irse a la cuenca antigua, que es una nueva zona a la que no hemos ido. Ahí, pues, tenemos que trenzarnos contra un chavo. Como dicen, el roto. No sé qué madre sea el roto. Y hay que conseguir otra habilidad, que son las alas del monarca. Lo que veo, pues, que me están diciendo que hagas conseguir las habilidades. No sé si necesariamente quiere decir que nos estamos enfrentando con todos los jefes. Yo creo que estamos usando las habilidades para posteriormente, luego, pues, ya ir y ir por todos los jefes. Y que, pues, creo que va a ser más fácil luego, una vez que ya tengas todas las habilidades. Vamos a subir un poquito de sonido al jueguillo. Espero que no sobrepase mi voz. Entonces, creo que así está. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, pues, es ir al nido profundo. Y una vez que ya estemos en nido profundo, buscamos cómo ir a la pinche cuenca antigua. Y trataremos de encontrar al roto y conseguir las alas del monarca. Así que vamos a hacer eso. Vamos a buscar el mapa, pero el mapa global. Siempre en la que aquí. Ok, nido profundo. Hay manera de ir rápidamente. No me acuerdo si en el nido profundo hay para viajar. No, pues, sí me va a tocar ir por todo el caminillo. Porque no me acuerdo. No, no, no hay zona de tranvías, ¿eh? Entonces, pues, hay que avanzar. Hay que ir hasta el nido profundo. Y sí está algo alejado. La verdad es que el juego de press me gustó mucho si ustedes no han tenido la oportunidad de jugar. Hollow Knight. Ahora sí que no sé qué esperan. Porque, pues, es un juegazo en todo el sentido de la palabra. Está muy chido el juego. ¿Qué pedo con ese vato, güey? Logro atacar el gatillo. O sea, agarrar la lana, el geo. Ese ya, pues, simplemente sirve para suicidarse. Para eso sirve ese cabrón. Ahora está ahí. Ok, tengo que ir a la nido profunda, es para abajo. ¡No, no puedo ir por acá! ¡Maldición! Espérate. ¿No puedo ir por acá arriba? ¡No! Ahí está. No, tampoco, puta. ¡Shit! Ah, no, ahí está, miren. ¡Oh, un Eterro! ¡Huevo! ¿Vieron? ¿Vieron? Estos son los truquillos que se puede hacer una vez que tengan las habilidades. Ok, pues, sigo. Me sigo yendo. Me acuerdo esta parte, tu perra, esta pinche parte. Y, pues, bueno, pues, espero que les esté yendo bien en este año. Ya vamos. Ya vamos ya avanzados. Un poco avanzados en este año, bueno. Ya, algunos días. Espero que, pues, la vida les esté tratando bien. Un poco. Pero... Bueno. Ah, una de ellas es así de ese rato. Fuck. No, vamos. Que per... Que pendeji. Ok. No, 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 no ¿Es que es para irme para allá? Sí Simón Vamos a recuperarnos Porque nunca sabes ¿Qué chingadas de aparecer? Ok, seguimos bajando Ok, se puede doblar las mentes ¿Dónde está? Tranquila, tranquila Seguimos bajando Chinga tú, ma Ya decía yo que Que no era tan fácil Y con idea de que tuviste un buen rato sin jugar al pinche juego Se te olvide esta madre Ok Ok Ganamorro Ah, es para acá No creo que aquí había una forma de caer No puedo, reinas Aquí, aquí será que no puedo romper Negativo Ok Estamos Bienvenuti Bienvenuti Tu Río Tu nido profundo Y pues aquí Que habían dicho Que hay que ir a la cuenta antigua Cuenca antigua Y como madre voy a ir a la cuenca antigua Ese va a ser el pedo Encontrar como ir a la cuenca Ahora abajo no puede ser Porque abajo me lleva a otra zona Bueno, puede ser que sí, ¿no? Vamos a ver el mapa Sí, de huevos allá abajo Porque esa parte ¿Ves? No he encontrado Sí, es abajo Ok, vamos hasta abajo Ahora Tira en poder No sé qué es O sea, sí sé qué es Pero no sé cómo ir Es el pedo Que una vez que regas una zona Pues te Te emocionas Y ya quieres ir a todo Me acuerdo que pues Este juego está Algunas cosas están Muy complejas Ah, está Mata De verdad Debe ver otra manera de llegar Ok Salto Ok ¿Cómo era la otra habilidad para...? Déjame recordar mi otra habilidad para... Esa con la que vuela así coqueto No, el ZL ZL ¿Dónde está este telé? ¡Uuuh! ¡Echo de todo! ¡Aaah! De aquí Es que no puedo bajar A ver maneras Ok Te molesta que haces carones Siempre 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 buscan todo Pegarte No, no, no No, no No, no, no ¿Dónde está el perro? ¿Qué es aquí abajo? ¿Qué es aquí abajo, no? Porque ahí no puedo ir, ¿no? No puedo ir, ¿no? No, no No, no es acá No, no es acá Ah, está Me había olvidado que hasta más es un tipo de laberintito Ok Eso es por arriba, ¿no? Eso es por aquí arriba Pero arriba Hay que haber maneras más fáciles de hacer el cachete Ah ¿Dónde los cabrones se meten? Es un pedo porque Nos preocuparon en su vida Los malditos ¿Se vieron? Por arriba Por arriba Y aquí tengo que bajar todo Y me tengo que ir por este lado Bueno Vamos a investigar si no hay zona aquí Eso es seguro Debe haber una manera más fácil De Aquí lo perro ¡Nada, manes! Ah, mi cabrón aquí Estos Malditos Se bajan Ok Ok Vamos a ver Ya, espera acá Ya, ah Fuck ¿Dónde aquí qué? Esa parece que te pague Te sirvié ¿Ya se pareciste para qué? Por acá entonces Maldita sea De alguna manera Vamos a bajar Ok Ok Hola, madre Ok, nuevo Hola, hola Qué emocionada haber encontrado un lugar tan cómodo y cálido en la Guardia de las Bestias Es un lugar feroz Eso no hay duda Supuestamente hay un pueblo en las provincias de las madrigueras y los habitantes nunca aceptaron al Rey de Howlones Ok ¿Por qué no te unes a mí un rato? Estas obras son fantásticas para alcanzar las petas Ok, negativo, Rey Ok, aprovechando Hay que guardar Siempre hay que guardar, friends Eso ayuda siempre Porque te sirve Para que Puedas guardar Es un huevo, ¿no? Es este chiste, ¿no? Que puedas guardar Que puedas guardar Ok, vamos a investigar aquí abajo Es que no puedes simplemente ir a un lado Siempre hay algo Siempre hay algo Ok, vamos a ver Ahora No puedo pasar Ni con mi habilidad Esta Negativo Pues evidentemente Todavía no tengo la habilidad Todavía no tengo la habilidad Para llegar allá ¿Ves? ¡No mames! ¿Por qué te caí? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Ok ¡Oh! ¡Ten que irisí! ¡Oh! ¡Ten que irisí! Ok ¡Oh! ¡Aquí que perra! Ok Ahora sí Vamos ¡Al chino envíe! Espero que ese me va a llevar A... ¡No! 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 No viene lo pendejo Aca Activamos el tren Víe Grabamos Y viajamos Vamos a esperar Que esta jet viaje A ver a dónde nos lleva Espero que Si nos lleve A donde necesito ir Que es la A la cuenca En la cuenca Antigua Antigua ¿Esto? Vamos a salir Y... No tengo mapa No debí haber caído Sin antes Investigar Ajá ¿Cómo se llamará esta zona? ¿Será que sea? ¿Será que sea la... La zona de la que debemos ir? ¿Es que no me aparece? El nombre de la zona Vamos a ver el mapa ¿Por qué siempre me caigo Y presiono otro botón? Hmm... Ok No sé qué puertita tomar Evidentemente Está en una zona En la que no estaba antes Y pues Vamos a ver Es que si me matan Va a ser un pedo llegar acá Ah bueno no Porque debe aparecer en el Bueno Vamos a investigar Vamos a investigar Primero una La parte esta De este lado Ok Vamos a investigarla De este lado WTF? Ok Ah 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 WTF? Ok Ya entendí que Esas veces hay que golpearlas Y luego alejarse Ajá Ah Ya no Ah 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 Ok Se la pela ese batillo Espero que hasta que no se convierta No te conviertas No te conviertas No te conviertas No te conviertas Ya no encontramos algo No es lo bueno de ya tener las habilidades especiales No te conviertas Un poco No te conviertas ¿Qué es eso? Siempre que... ... te tapas con un nuevo enemigo Tranquilo ¡Ah, mames! ¡Qué pedo! Se está matando solo el pendeón Ok, lol WTF Ah, asusté ese bato Clot Amigo mío, ¿te has enfrentado a todas estas bestias? Me avergonza decirlo Me había escondido a estas cosas terribles Me persiguen y huí Si no pudiera haber venido, quizás habrías sobrevivido Otras creen que soy una guerrera temible Debida a mi gran tamaño Pero las bestias de este reino no sé si podré vencerlas Right Basta, no puedo seguir lamentando mi debilidad Tengo que sacar el esfuerzo de tu ejemplo En la batalla, irradias confianza No temes a tus enemigos Haré todo lo que pueda por imitarte Eso es, morro Espero que nos vean hasta el próximo encuentro Mi pequeño salvador Entonces, te harás una guerrera tanto como tú Espero... Ok Aquí Esa cosa Esa cosa Estoy en las placantes por aquí abajo, ¿no? Estoy en las placantes por aquí abajo, ¿no? No 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 Temes Por un momento temes Pero nunca lo pierdo Nunca lo pierdo ¡Nadie lo pierdo! ¡Nadie lo pierdo! Minero pálido Minero pálido No había ningún terrenito para romper No había ningún terrenito No había ningún terrenito Solpéate, perro No había ningún terrenito No había ningún terrenito No había ningún terrenito Esa pincha explosión baja un chingo Ok A la madre Coño, me sigue bien coqueto Miren ¿Es este camino? Es lo mismo, ¿no? Ah, solo que aquí ya no puedo Que pendeja La he cagado Evidentemente Por aquí Y por aquí Y por aquí que era chavillo no chavillo el chavillo pecho amarillo entonces pues tengo que volver aquí ya se acabo todo esto es la cuenque en qué voy a hacer voy a guardar para que no me vayan a matar a lo tonto y voy por arriba el pinche mapa Siempre me gusta golpear todo lo que pueda Aquí hay lana Ah, está Ah, me he olvidado Lana con el money maker Sígueme, sígueme Ah, la madre, qué puto Sácame Ah, la madre Sígueme, perro No te me alteres Por aquí viene, ¿no? Aquí baja, ahí, ¿no? Mente, mete Hasta mal Siga tú, man Vente Tiene que esperar que me ataquen Hasta mal Vente, coño Jajaja 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 Ok Sigo Foggy aquí Más aquí Aquí La mala es que pende Aquí sale el parcurrero Ah esta la mala No que pedo Te mueves Ah puta Acá ahí No 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 Na plot No 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 Acá Ya No No Hiç ¿Qué temer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ase me suena las lágrimas? ¿Qué? 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 No me conviene hacer el arreglo esta vida, wey. Ah, pues no. Voy a regresar, ¿por qué no? No. No me enfrenté al cabrón que quería. Ah, está de arriba el teleno. Ah, puta, shit. Ok. Ok, pues todavía no, acá no. Puta madre. Te haces por abajo, ¿no? No. 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 No, vamos. Venga, ¿qué? Huevo. No. 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 No, vamos. Entonces, acá. No. Muy bien, ese es el pedo. Ese es el pedo, players. Voy a guardar. A ver qué pedo. Y creo que hasta aquí le voy a dejar este stream, esta vez. ya les había dicho que va a ser un stream todo cortillo porque pues nada más quería probar algunas cositas ya te voy a probar una forma de terminar el stream así coqueto no el stream sino creo que la grabación creo que el stream va a seguir pero la grabación debe detenerse y pues nada más recuerden que si están viendo este video en vivo pues muchas gracias por haber estado acá igualmente recuerden que tenemos un canal de youtube ese canal se llama players y lo pueden ver en lo que viene siendo el youtube para ir fácilmente es en www.youtube.com diagonal players cambiando la a por el 4 y el hq y la palabra hq y con eso pueden entrar al canal de todos modos si están aquí en twitch aquí abajo hay un link para que ustedes lo puedan ver sin problemas y pues prácticamente eso sería todo por estos stream players nada más recordarles que si estás viendo este video en youtube deja tu me gusta para pegarlo si no lo has hecho igual te puedes suscribir al canal lo puedes hacer presionando a la p que aparecerá más adelante en la parte derecha de tu video y en la parte izquierda hay un recuadro con un video que quizás no hayas visto antes de ser vayas esto fue bueno pues hay más de el holo night y nos vemos en próximos videos y ¡Suscríbete al canal!